¡Hola gente! Bienvenidos a No Sabemos Nada de donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a este primer día de octubre con este review de Geralt's Game. Voy a ver una parte sin spoilers y otra parte full spoilers. Esta película la pueden encontrar en Netflix desde este viernes que pasó 29 de septiembre. Pero decidí comenzar octubre con esta película porque va a haber muchos reviews de películas este octubre. Ya que es el mes de Halloween, el mes del terror. Vamos a aprovechar y hacer reviews y hablar de películas del género o de géneros afines. Porque si me pongo a ver películas estrictamente de terror a la tercera película ya voy a estar totalmente aburrido. Entonces tengo una gran lista de películas. Vienen unas colaboraciones a lo largo del mes con personas que ya han visto en el canal, con personas nuevas. Entonces estén muy pendientes porque va a haber muchos videos nuevos y comenzamos con este precisamente. Geralt's Game es una nueva película protagonizada por Carla Gugino, por Bruce Greenwood y dirigida por Mike Flanagan para Netflix. La encuentran en esa plataforma. Entonces vamos a comenzar con la parte sin spoilers. Voy a hablar como de la sinopsis en general de la película para ver si les interesa. Y después una opinión general y después si voy a hablar full spoilers de todo lo que sucede en la película. Y lo que nos propone en general. Entonces nos encontramos con Carla Gugino como Jesse y a Bruce Greenwood como Gerald de Memes. El equipo Rocket dejando atropada a tu esposa a la velocidad en la que actúa un Viagra. Porque básicamente esa es la premisa de la película. Tenemos una pareja de esposos que suponemos que han tenido bastantes problemas. Que se van a una casa del lago apartada para reavivar la llama de su matrimonio. Entonces el esposo Gerald propone un juego en donde la esposa a ella a los postes de la cama. El juego sale mal. Él tiene un infarto. Se muere. Y ella queda atrapada. Esa es la premisa de la película. Digamos que sonaría como bastante spoiler pero no. Se ve en el tráiler y de hecho pasa en los primeros 10 minutos de la película. De resto todo es ella lidiando con esto. Lidiando con el problema de estar atrapada. Cómo va a escapar. Qué es lo que está pasando. Y bueno todas las cosas que pasan alrededor. La película me gustó mucho. Es una adaptación de Stephen King de una novela del mismo nombre. El juego de Gerald. Y de verdad después de ver todas las adaptaciones que se han hecho de Stephen King este año. Tuvimos la niebla que fue un fracaso total. Tuvimos la torre oscura que la verdad fue bastante desilusionante. Tuvimos It. Tuvimos bueno ahora tenemos Gerald's Game. Vamos a tener 1922 más adelante en el año. Tenemos Mr. Mercedes en televisión que yo no he visto ni leído Mr. Mercedes. Pero lo que he escuchado es que ha estado bastante bien esta primera temporada. Y digamos que en general a pesar de que ha habido muchas cosas. Todo se inclina más hacia la parte negativa de la balanza. Pero esto de verdad es muy muy. A mí me gustó muchísimo esta adaptación. Creo que más que It incluso esto realmente atrapa la esencia de lo que es el trabajo de Stephen King. La esencia de lo que es la escritura y los objetivos que hay detrás de la escritura de Stephen King. Me parece que como adaptación. O sea no he leído la novela. Pero solo en ese sentido como adaptación de Stephen King se nota muchísimo lo que es Stephen King como tal. Y es una película que no es necesariamente de terror. Pero les aseguro y les prometo que tiene una escena que es la cosa más terrorífica que he visto en mucho tiempo. Es una escena corta pero es una escena supremamente eficaz. Que de verdad me produjo escalofríos. Me produjo mucho mucho susto. De hecho tuve un sueño con eso después de ver la película. Porque la vi anoche y tuve una especie de pesadilla. Y me levanté agitado después de eso pensando en esa parte específicamente. De verdad solamente por esa parte ya la película como tal se justifica verla. Pero en general el resto de las actuaciones están muy bien. Las dinámicas que se proponen con los personajes están muy bien. Digamos que todo alrededor la historia. Y como digo para mí lo más importante es que es una gran adaptación. En la que se nota muchísimo que es de Stephen King. Y se nota muchísimo cuál es la esencia del trabajo de Stephen King. Porque tenemos que hay muchas otras adaptaciones. En donde tratan la adaptación solamente de una manera superficial. O sea Stephen King claramente habla de muchas cosas relacionadas con el terror. Monstruos, pesadillas, un montón de cosas. Entonces lo toman simplemente por ese lado de los monstruos. Por ese lado superficial de la situación. Pero siempre hay algo muy debajo de Stephen King. Y ni siquiera muy debajo. Siempre se nota muchísimo que Stephen King lo que está tratando de hacer. Es una investigación sobre lo que es la naturaleza humana como tal. Cómo reacciona un humano ante circunstancias extremas. Ante el miedo mismo. Ante muchas cosas. Y digamos que esa investigación. Esa esencia. Esa búsqueda de lo que es el ser humano. Es lo que realmente le falta muchísimo. A muchas de estas adaptaciones de Stephen King. Y Geralt's Game lo logra magistralmente. De verdad que eran en muchos aspectos teniéndolo en cuenta como adaptación de Stephen King. Es muchísimo mejor que It. Entonces eso es todo lo que tengo que decirles. Sin spoilers. De verdad les recomiendo que vean la película. De verdad me gustó mucho. Les repito pueden encontrarla en Netflix. Pero entonces de aquí en adelante voy a hablar full spoilers. Porque la película nos propone muchos temas. Y ahí es donde yo hablo de todo el trabajo de Stephen King. Que hay por debajo de la trama en general. Entonces si no han visto la película. Pueden pausar el video. Y venir después cuando ya hayan visto la película. O si no les interesan los spoilers. Pueden continuar. Pero entonces. Digamos que hablando un poco más en aspectos técnicos. Cuando hablamos de una historia. Tenemos que hablamos de dos niveles. Más o menos. Entonces tenemos la. Por decirlo así. La sinopsis y la temática. Entonces cuando hablamos de la sinopsis. Cuando hablamos de lo más superficial. Es que pasa en una película. Y es lo que yo les estoy hablando aquí. Una pareja que llega a una casa. El esposo se muere mientras la deja esposada a ella. Ella tiene que escapar. Llega un perro. Llega un tipo. Llega ta ta ta. Bueno. Todo lo que pasa en la película. En términos de acción. Como tal. De las acciones que suceden en la película. Pero la temática. Lo que es realmente. El quit de lo que está la película. Está siempre por debajo. Entonces muchas películas. Y muchos libros. No logran generar una buena traducción. O simplemente se quedan a un nivel superficial. La historia y la temática. Son la misma. No hay una temática profunda. No hay algo que el artista. O que el director. El escritor. Quiera explorar. Sino que simplemente. Se está reduciendo. A escribir una serie. De acciones. Y digamos que aquí. En realidad. Lo menos importante. De toda la película. Es lo que está sucediendo. Lo menos importante. De la película. Es el hecho. De que ya tiene que escapar. Como tal. Sino que esta es una película. Que como digo. Tal y como sucede. En muchos de los trabajos. De Stephen King. Lo que está tratando. De buscar. Es la naturaleza humana. La adversidad. El miedo. Y digamos que hay una parte. Incluso en la que hablan. Del miedo mismo. Pero entonces. Hablamos de que esta es una historia. Que en realidad. Es sobre el abuso sexual. Sobre. Sobre pasar. Un montón de cosas. Sobre. No sé. Es. O sea. Es una película. Que es muchísimo. Más importante. Y muchísimo más profunda. De lo que propone. Entonces. Como siempre. Yo tengo. Mis notas. De la película. No son tan largas. Son solamente. Son solamente. Esta columna de aquí. No se preocupen. En donde iba anotando. Como cosas. Que me parecieran interesantes. Entonces. Digamos que comenzamos la película. Con estas dos personas. Que suponemos que han tenido problemas. Vemos que ella está súper renuente. Vemos que este es un tipo. Que es supremamente convencido. Que cree que la relación. Va a mejorar a partir de esto. Pero ella está totalmente renuente. Entonces suponemos que es que. Él era el problema real. De lo que era esta relación. Y digamos que. En muchos aspectos. Podría ser cierto. Pero como siempre. En Stephen King. Los problemas personales. De cada uno de los personajes. No los convierten. Necesariamente. En héroes absolutos. O en villanos absolutos. Y creo que es la magia. Un poco de todo lo que sucede. Con Stephen King. Y es que. Siempre nos presenta. La naturaleza humana. Como tal. Y todos los humanos. Tenemos partes buenas. Y tenemos partes malas. Y digamos que siempre. Los personajes de Stephen King. Han hecho. O sea. Han pasado por cosas muy duras. O han tomado decisiones. Bastante cuestionables. Y digamos que tenemos. Es eso específicamente. Aquí con Jesse. Y es que. Ella se queda sola. Su esposo muere. Y ella empieza a tener. Estas visiones con él. Estas visiones consigo misma. Perdón. Y es un personaje. Que se nota. Que tiene muchos problemas. Psicológicos. O que tiene problemas. De autoestima. Que tiene problemas. De muchas cosas. Y digamos que. En muchos sentidos. Esa imagen. Femenina. Es muy común. Dentro de la. Imaginería. De Stephen King. Siempre. Generalmente. Tenemos. A mujeres. Que terminan. Casándose. Con sus padres. ¿No? Y digamos que. Vuelve como una investigación. Realmente. De lo que son los problemas. Con los padres. ¿No? Y de cómo los problemas. Con los padres. Nos afectan. De ahí en adelante. Para toda la vida. Pero digamos. Que tenemos aquí. A Jesse. Que efectivamente. Vimos como toda esta cosa. De abuso sexual. De una manera u otra. Que ella sufrió. Con su padre. Y que termina también. En otra relación abusiva. De una manera u otra. Con Gerald. Pero un abuso. Diferente. ¿No? Y eso. Ella habla incluso. De eso en un momento. Y dice. Como las cadenas. Que te puso tu padre. Eran el silencio. Las cadenas. Las cadenas. Que te puso Gerald. Eran otra cosa diferente. Pero digamos. Que me recuerda mucho. Hablando de It. Por ejemplo. A Beverly. Y esto también son un poco de spoilers. De It. Aunque es el puro comienzo del libro. Pero también Beverly. Como lo vimos aquí en la película. Tenía problemas de abuso. Con su padre. ¿No? Su padre era un personaje totalmente sordido. Un personaje totalmente despreciable. Y ella termina casada. Con una versión un poco diferente de su padre. Pero igual sigue siendo su padre. ¿No? Y es como. Esa cosa de lo humano. Y es no salir de la zona de confort. De una manera u otra. A pesar de que esa zona de confort. No necesariamente signifique. Comodidad. Como lo podría decir su nombre. O signifique cosas positivas. Es como. La dificultad. De salir de esas cosas. Que ya conocemos. ¿No? Entonces. En la misma película lo dicen. Es como tú. Eso era lo que conocías. Era este hombre. Adulto. Que abusó de ti. Que te manipuló. Que todas estas cosas. Eso era lo único que conocías. Y no saliste de eso. Simplemente. Buscaste otra cosa. Que fuera. Aparentemente mejor. Pero no lo era. Era simplemente. Más de lo mismo. Pero ligeramente. Diferente. Entonces. Digamos que todas esas cosas. Me parece que son lo que es realmente importante. De esta película. ¿No? Y es como. Bueno. De esta historia como tal. Y es el. Toda la temática. Y toda esta sub temática. Del abuso sexual. Y como vemos. Es bastante duro. Llegar a esa parte. Ver. Lo que hacía el padre. Porque. Digamos que. Afortunadamente. Y digo esto. Entre varios pares de comillas. Él no la tocó. Él no le hizo. Nada. A ella. Como tal. Físicamente. Pero veíamos. Como este tipo. Se manoseó. A sí mismo. Mientras. Mientras tenía a su hija. De 12 años. Sentada. En sus piernas. Y después. Como la manipula. ¿No? La manipulación. A esta niña. Que suponemos. Que idolatra. A su padre. Que quiere muchísimo. 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 A su padre. Y que va a hacer lo que sea por él. Y como. Dice. Como no. Pero. Deberíamos decirle a tu madre. Pero esta relación. Que estamos teniendo. Tan mala. Y de pronto. Yo creo que ya no te va a echar la culpa. Pero de pronto. Si te la echa. Y como manipula. A una niña chiquita. Para que la niña. Se quede. En silencio. Y no diga nada. Y como esto. La afecta a ella. De ahí. En adelante. Y. Y vuelvo a decir. Es una historia. De superar esas cosas. De superar los traumas. Que uno tiene de una manera u otra. En este caso. El trauma de ella. Fue ese abuso. Por parte de su padre. Que. Que en medio. De toda esta situación. De supervivencia. En donde uno creería. Que simplemente. El enfoque. Debería estar. En cómo salgo. O cómo no salgo. El miedo. Trae todo. 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 A colación. ¿No? Como el miedo. Trae nuestra. Nuestros problemas. Más profundos. Y en este caso. Lo repito. Es eso que sucedió. Con su padre. Eso que afectó. Toda su vida. Y como ella. A medida que va analizando las cosas. A medida que se va dando cuenta. De todas las cosas. Y revisa de nuevo. La situación. Una situación. Que suponemos. Que no ha revisado. Desde hace muchísimo. Muchísimo tiempo. Que. Trata de no recordar. Que trata de no pensar en eso. Pero aquí. Se ve obligada. Porque no tiene. Otra opción. Porque su mente. Está jugando con ella. Porque las cosas que ella ve. Están llevándola. A que. Piense en eso. Precisamente. Son conversaciones. Consigo misma. Son conversaciones. Con lo que ella percibía. De su esposo. Son conversaciones. Con lo que ella percibe. De ella misma. Como adulta. Conversaciones. Con lo que ella percibe. Como ella misma. De niña. ¿No? Y tenemos este momento. Hacia el final de la película. En donde ella. Les. Se escribe una carta. A sí misma. Como quitándose la responsabilidad. Digamos que. Vuelvo. El abuso sexual. Como muchas víctimas. De abuso sexual. Llegan a pensar. Que ellos mismos. Son responsables. De una manera u otra. De ese abuso. Del que fueron víctimas. Como el silencio. Entonces. Me parece que eso es realmente. Muy. 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 Muy importante. Y es como. Como. Traer conciencia. A ese tipo. De. A ese tipo. De situaciones. En donde las víctimas. De abuso sexual. Afortunadamente. Yo no he sido víctima. De abuso sexual. Y espero. Nunca hacerlo. Y espero que nunca. Ninguna persona. Acercana a mí. Sea víctima de abuso sexual. Pero como. Pero. Pero he conocido gente. Que es víctima de abuso sexual. Y como. Es difícil. Hablar. Al respecto. Como es. Como se. Como. Como se siente. La culpa. Por lo que sucedió. ¿No? Como. Se siente. El aislamiento. Del resto del mundo. El dolor. El cuestionamiento. El estar pensando. Constantemente. Una y otra vez. En ese evento. En ese evento traumático. Como pude haber hecho. Las cosas diferentes. Como pude haber salido. De la situación. En realidad. Fue culpa mía. Haber estado. En esa situación. Entonces. Creo que es. Creo que es muy complicado. Y vemos como ella. Al final. Decide abrir. Una fundación. Para ayudar a esas personas. Y digamos que. Es muy chévere. Que muestren. A un joven. Que es el que. O sea. Ella termina hablando. Con un joven. Especialmente. Y dice como. Hice una fundación. Para ayudar a todas las chicas. Y los chicos también. Porque digamos. Que esa es otra temática. Y es que vivimos. En una sociedad. Que en medio de todo. Sigue manteniendo. Muchos estándares machistas. En donde se cree. Muchas personas. Creen que no puede haber. Abuso sexual. Hacia. Los hombres. O sea. A menos que sea. Por parte de otro hombre. Y que sea. No sé. Otra cosa. Una cosa supremamente pervertida. Se cree que no puede haber. No solamente abuso sexual. Sino abuso en general. Hacia el hombre. Entonces. Hay muchos hombres. Que sufren de abuso doméstico. Abuso psicológico. Abuso de un montón de cosas. Que no hablan. Para mantener su imagen. Como hombres. O que si hablan. Se les ve con burla. Se les ve como con gracia. Como mire. Este tipo. Este tipo es débil. Este tipo se dejó. Abusar de una mujer. Este tipo. Dejó que le hicieran cosas. Cuando se supone. Que el hombre. Es el sexo fuerte. Cuando se supone. Que el hombre. Es masculino. El hombre. Es rudo. El hombre. No puede. O sea. Bajo todos los estándares. El hombre. No tendría por qué. Ser víctima. De un abuso. Y tenemos. Y es una problemática. Con la que tenemos que. Luchar. Y con la que. Y la que tenemos que cambiar. Porque digamos. Se han visto. Videos. Al respecto. Digamos que hace poco. Yo vi una noticia. En donde. Un tipo. Pues un hombre. Estaba. Demandando a su esposa. Por abuso. Doméstico. Y contaba. Como. En los abogados. Los policías. Las personas. Con las que él estaba haciendo. La denuncia. Se reían de él. También hemos visto. Estos videos. En donde. Son como. Unas especies. De experimentos sociales. En donde. Vemos. A un hombre. Empujando a una mujer. En la calle. Y como todo el mundo. Se va alrededor. Y agreden al hombre. Y le dicen. Que es una porquería. Y que porque está agrediendo. A esa mujer. Pero cuando se voltean. Las situaciones. Y vemos que es una mujer. La que está agrediendo al hombre. Entonces la gente pasa. Y se ríe. La gente lo mira con gracia. Como miren a este tipo. Que está teniendo que aguantarse. La pataleta de esta mujer. O este tipo. Porque es tan débil. Y no hace nada. Y no se defiende. Contra esta mujer. Que está haciendo estas cosas de él. Entonces me parece que. Es un aspecto. Bastante secundario. Pero que es muy interesante. Y es. Me parece que es muy. Muy. Muy importante. Que también. Lo incluyan. Lo incluyan ahí. Y además. Vemos que esto realmente es. Una. Una superación. De eso. Y lo vemos así. Con la escena final. Cuando ella. Llega a donde están. Haciendo el juicio. De Moonlight Man. De este tipo. Gigante. Medio deforme. Y ella. Se va acercando a él. Y lo mira. Y vemos la cara de ella. Y vemos a este tipo. Vemos la cara de ella. Y luego vemos a su padre. Vemos la cara de ella. Y vemos a Gerald. Vemos la cara de ella. Y ella se acerca. Y le dice como. No eres tan grande. Como me imagina. Como yo recordaba. O sea. Como en realidad. Ahora. Yo soy grande. Ahora. Yo soy importante. Ahora. Yo tengo fuerza. Ahora. Tú no pareces tan grande. Ahora. Tú no pareces insuperable. Ahora. Yo puedo vivir. Tranquilamente. Porque sé. Que te superé. Porque sé. Que pasé por encima. De todo eso. Que tú me hiciste. Porque es. O sea. Esos son los dos hombres importantes. De su familia. De su familia. De su historia. Ella. Son sus dos hombres más importantes. Y los dos. Con los dos. Tenía una relación. Abusiva. Por parte de ellos. Suponemos que Gerald. La estaba engañando. También. Por las conversaciones. Que tiene ella. Consigo misma. Y con su representación. De Gerald. Entonces. Digamos que por ese lado. Me parece que es una historia. Muy importante. Y lo repito. Ese es el quid. De la cuestión. En todos los aspectos. De Stephen King. Siempre son unas historias. Que aparentemente. Van a ir por un lado. Pero siempre. La psicología interna. Del personaje. Se ve expuesta. Los temores. Del personaje. Entran a jugar. Dentro de estas historias. Que son. Maravillosas. ¿No? Que no necesariamente. Son de terror. Pero como estamos hablando. De la esencia. De la humanidad. De cosas. Con las que muchos. Podemos identificarnos. De una manera u otra. Con sentimientos. Que son. Básicos. De todos. Eso es lo que genera. La empatía. Eso es lo que genera. El miedo. Eso es lo que genera. La angustia. Entonces. Digamos que por ese lado. Por la parte de los personajes. La interpretación de Carla Gugino. Como ella misma. Devastada. Amarrada. Ella misma. Hablándose. En su representación mental. Como una mujer. Más determinada. Como una mujer. Más práctica. Una mujer mirando. Qué era lo que tenía que hacer. Tratando de sacarse. A sí misma. Del problema. La interpretación de Carla Gugino. Me pareció genial. Bruce Greenwood. También me pareció. Que lo hizo. Bastante. 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 Bien. Ya hablando. Un poco más. Pues. De. De otras cosas. Que suceden en la película. Digamos que sí. Lo dije. En la parte sin spoilers. Creo que. Esa escena. En donde aparece. De Moonlight Man. Donde aparece. Por primera vez. Y es la cosa. Más terrorífica. Que he visto. En mucho. Mucho tiempo. Ella abre los ojos. De esta habitación. Oscura. Va mirando. Y de pronto. En esa esquina. Uno. Al igual que ella. Va dándose cuenta. De que hay alguien. Eso. Eso fue. Fue inesperado. Fue medianamente esperado. Medianamente inesperado. Porque igual nos habían dado. Pistas. De que iba a suceder. Algo así. Digamos que al comienzo. Cuando ellos van en el carro. Suena. En. En las noticias. Que están sonando en el radio. Dicen que hubo problemas. De. De allanamiento. En casas. Que alguien. Ha estado entrando. En algunas casas. Que no saben exactamente. Qué pasó. Entonces uno supone. Que va a suceder. Algo así. Pero el. El. El impacto. Es muy. Muy. Muy eficaz. Esa parte fue. Totalmente terrorífica. Y cuando se va acercando. Y vemos las facciones. De la cara. Vemos como esa ropa. Totalmente sucia. El. El. Bolso que tiene. Y cuando lo abre. Y son joyas. Y uno. Lo primero que ve. Son las joyas. ¿No? Como lo brillante. Y vamos a la cara de ella. Y como la incredulidad. Y cuando volvemos. Al acercamiento. Del bolso. Él lo mueve. Y además. Vemos los huesos. Y el miedo. El miedo. De ella. O sea. Esas partes me parecieron geniales. Y digamos que ahí viene. Esa es como mi parte favorita. De toda la película. Y luego lo que habla. Y lo que le dice. Lo que le dice Gerald. ¿No? Y es como. En ese debate. Si este tipo era real. O era una visión. Porque uno en medio de todo. Tampoco sabe exactamente qué es. Uno no sabe si es real. O si era una visión. Hasta que. Pues uno se da cuenta también. De que el perro. Si se fue. Entonces. De que probablemente. Esto sí. Es real. Pero entonces. Cuando él empieza a hablarle. De eso. ¿No? De la soledad. Del miedo. De que. De si es. Tan loco pensar. Que alguien. Puede morirse. De miedo. Que más allá de todas las cosas. Alguien en una situación así. De una situación. De aislamiento. En una situación. Obviamente aquí estamos en una situación extrema. ¿No? Y digamos que podríamos estar hablando de un cautiverio. O de algo parecido. De situaciones parecidas. Pero me parece que. Que volviendo a todo esto. Abuso sexual. Problemas psicológicos. Nos habla también. De eso. Precisamente. Del aislamiento. Que sienten las personas. Que entran en una crisis como esta. Y porque la soledad. No significa. Estar solo necesariamente. La soledad. No significa. Que no hay alguien más al lado. La soledad. Se puede sentir. En una habitación. Llena de gente. La soledad. Se puede sentir. De muchísimas. Muchísimas. Muchísimas maneras. Y digamos. Que hay muchas personas. Que le tienen mucho. Mucho. Mucho miedo. A la soledad. A estar solas. A no tener con quien hablar. A no tener con quien. A quien decirle. Cosas. Y la soledad. Afecta. A muchas. Muchas personas. O vemos. Como personas mayores. Que están casadas. Y muere una. Uno. Uno de los esposos. La esposa o el esposo. Y la otra persona. Simplemente. Por la soledad. Decae. Se marchita. Y muere finalmente. La soledad. Como la soledad. Lleva a otras cosas. Lleva a la depresión. Lleva al aislamiento. Lleva a la desesperación. Lleva a un montón de cosas. O sea. Creo que más allá. De esta soledad. Que ella está viviendo. En este momento. De estar atrapada. Y sin nadie. En una casa. Donde no hay nadie. Millas alrededor. Está hablándonos. Es de eso. De la naturaleza. De ese miedo. A la soledad. De cómo. Ese miedo. Puede llevar. A que una persona. Muera. Y. La. La. El diálogo. Ahí es genial. Bueno. Claro. Luego se. Se pasa todo eso. A la situación real. De Moonlight Man. Y él le dice como. Él es la cara. De la muerte. Que tal que esté. Debajo. De la cama. En este momento. Que tal que. Sus manos. Suban. Y te cojan. Y ella como. Que estás. O sea. Como que. Y le dice. Te van a encontrar. Muerta. Y. Lo que van a ver. En tu cara. Es el miedo. Es el miedo total. Vas a morir. Con miedo. Porque sabes. Que lo último. Que vas a ver. Es su cara. Es la cara. De la muerte. Y. O sea. Toda esa descripción. Que da él. Iban haciendo acercamiento. Hacia las caras. Hacia las caras. De ellos dos. Y él le dice. Cómo la va a encontrar. La primera persona. Cómo le va a tapar la cara. Cómo lo van a encontrar. Los forenses. Cómo van a hablar. Del incidente. Cómo van a. Esa parte. Súper íntima. Entre ellos dos. Me encantó. Esa escena. De verdad. Me pareció. Genial. 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 Creo que es mi momento. Favorito. De toda. La película. Y. Y la. La. El cierre. El cierre. Es. Totalmente. Escalofriante. La decisión. De ella. De cortarse la mano. Y uno dice. Bueno. Entonces se va a cortar un poco. Y va a utilizar la sangre. Como. 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 Como lubricante. Pero no. Como se corta la muñeca. Y luego se corta la mano. Y luego como está sacando la mano de la. De la esposa. Y vemos como se va quedando. La piel. Y va revelando el músculo. Debajo de ella. Oh. Oh. Fue totalmente escalofriante. Pero. Pero me. Pero me encantó. Me pareció. De verdad. De verdad. Genial. Esa. Esa resolución. Me gustó muchísimo. Y claramente. La resolución. De ella. El. Haber superado. Sus problemas. El. El. Haber. Estar atrapado. Desde los 12 años. En ese eclipse. En esa oscuridad. Artificial. Porque ni siquiera es una. Ni siquiera es una. Bueno. Si es una oscuridad natural. Pero es una oscuridad extraña. En medio de la misma naturaleza. La luna. Tapando el sol. O la sombra de la tierra. Tapando el. No. La sombra de la tierra. No puede. No puede tapar el sol. De que estoy hablando. Eso es un eclipse lunar. Entonces. La luna. Pasando por el medio de la tierra. Y el sol. Para taparlo. Y esta oscuridad. Que se crea. Que es una oscuridad rojiza. Es una oscuridad. Con un tinte. ¿No? Y como ella vive en esa oscuridad. Como si el eclipse. Nunca hubiera pasado. Como si hubiera estado. Ahí. Todo el tiempo. Como si se hubiera quedado ahí. Y como ese momento traumático. Queda. En su memoria. Implantado. Como casi. Impreso. En la parte interna. De los párpados. Y como después de todo eso. Ya por fin. Ve el sol. Por fin. Se acaba el eclipse. Por fin. Ella puede caminar. Hacia el sol. Y ver de nuevo. La luz. Digamos que. Es. 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 Es genial. Y lo que digo. Eso. Es Stephen King. Las decisiones. Que toman los personajes. Por qué toman esas decisiones. Cómo interactúan. Con otras personas. Los problemas personales. Todo eso. Eso es Stephen King. Y por eso me parece que. Esta adaptación de Geralt's Game. Es tan. 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 Tan buena. Y tan eficaz. Teniendo en cuenta. Eso. Teniendo en cuenta. Que es Stephen King. O sea. Lo que. Repito. No he leído la novela. Pero me dieron. Muchísimas. Muchísimas ganas. De leer la novela. Y de. Leer esto. En palabras de King. Y ver todas estas cosas. Entonces. Creo que. Por ese lado. O sea. Por el lado de película. Me pareció que estuvo. Muy muy bien. Por el lado de adaptación. Me parece que estaba genial. Por el lado. De. Hacer que uno quiera leer el libro. Funcionó perfecto. Entonces. De verdad. Es una película. Que. Yo recomendaría. Bastante. Es una película. Que me gustó mucho. Y ya. Creo que por el momento. No tengo nada más que decir. Con respecto a Geralt's Game. Creo que hablé. De los aspectos. Que me parecían. Más importantes. No quise concentrarme. Tanto. Como en el resumen. De la película. Sino como en la. En la temática. Que. Que me parece. Que a mí. Que proponía. No hay nada más que decir. Les pido que abajo. En los comentarios. Dejen todas sus opiniones. Si ya. Pues. Si. Si. Vieron todo esto. Probablemente. Ya vieron la película. Si han leído la novela. Por favor. Déjenme también. Su. Su opinión. Realmente. Esta fue una buena adaptación. De la novela. O del material original. Que les parece. Por favor. Dejen todo eso abajo. Denle like a este video. Compártanlo con sus amigos. Y contactos a los que creen. Que les pueda interesar. Suscríbanse al canal. Son nuevos. Y si ya están suscritos. Denle click a la campanita. Que ven al lado del botón de suscripción. Para recibir notificaciones. Cada vez que esté subiendo videos nuevos. Cada vez que esté haciendo. Directos sorpresas. Directos programados. Y en general. Todo lo que sucede. Con no sabemos nada de. En el canal de YouTube. Pero ya sabemos. Que en cualquier. Cualquier momento. Puede pasar algo malo. Entonces también. Síganme en las otras redes sociales. Para estar pendientes. Por ese otro lado. Si algo sucede. Esperemos que nunca suceda. Nada más malo. Pero. Pueden seguirme. En Facebook. En arroba. En Facebook.com. No sabemos nada de. Cuatro. Y en Twitter. En Instagram. No sabemos nada de. Yo soy Álvaro. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Y nos vemos en el próximo video.